Hola, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Les estoy mostrando cómo quedó mi arbolito. Pero miren este detalle de unos santas subiendo una escalerita. Y así es como está el árbol. Miren, así quedó. Fue un poco complicado arreglarlo porque no encontrábamos las cosas, pero con lo que había, con eso lo decoramos y así va a quedar. Ya oficialmente la Navidad ya llegó a esta casa y así es como quedó el árbol. Miren, así. Ahí también está la estrella con un ángel. Les voy a enfocar aquí este detalle, algo muy personal. Y bueno, así es como quedó el árbol. En otro video les estaré mostrando algunos otros adornos que pongo en la sala, en el comedor o en las puertas. Para que miren cómo es que quedó ya lo demás de aquí, de mi casa. Les agradezco mucho. Gracias por ser y estar. Se cuidan. Un abrazo. Bye. Chau. 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 Chau.